Los bomberos de Río Negro rindieron cuenta pública a la comunidad de la inversión realizada en equipamiento como resultado de la campaña del sobre, más un aporte adicional entregado por parte del municipio de esa comuna. Recordemos que los voluntarios se desplegaron por toda la comuna de Río Negro, solicitando la ayuda en la tradicional campaña del sobre, la que dio finalmente sus resultados con la compra de una serie de elementos, acción que fue valorada por el alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat. Bueno, nos encontramos en el cuartel general de bomberos de Río Negro, en compañía de nuestro superintendente, don Carlos Moraga, donde él está dando cuenta de manera muy transparente y de manera muy simple cuáles han sido las compras que se han realizado con los fondos que pudieron recaudar a través de la campaña del sobre y también una subvención municipal complementaria para poder entregar los implementos necesarios para que todas las compañías de bomberos de Río Negro, del cuerpo de bomberos de Riachuelo, también puedan combatir de mejor manera los incendios. Por su parte, el superintendente del cuerpo de bomberos de Río Negro, Carlos Moraga, dio cuenta de los alcances del gasto desarrollado con los diversos aportes recibidos tanto desde el municipio como de la propia comunidad de Río Negro. Bueno, como directorio general, nosotros cumplimos hoy día con informar a la comunidad, por eso invitamos al señor alcalde, al funcionario municipal, en qué se están invirtiendo los dineros que hemos recaudado con fondos municipales, subvención municipal y fondos que aportan los vecinos en la campaña del sobre. La comandancia logró comprar materiales de todo tipo, cascos, botas, esclavinas, chaquetas de rescate, implementos para ingresar a hacer ingresos a emergencia. Se invirtieron más o menos algo de casi 7 millones de pesos. Y lo estamos entregando aquí para que la comunidad sepa en qué se gastan sus fondos. Bueno, nosotros como bomberos estamos agradecidos de la subvención municipal, que nos ayuda bastante, bastante nos ayuda porque nosotros fondos casi no tenemos. De esta manera, los bomberos de Río Negro transparentaron las inversiones e informaron a la comunidad los implementos que lograron comprar con los aportes recibidos de este año 2023, tanto por el municipio como los propios vecinos y vecinas.